Hola, muy buenas. Hoy estoy para explicaros un poco los acabados que doy a mis productos. Estoy evolucionando y estoy aprendiendo yo también cosas nuevas. Y quiero compartirlas con vosotras porque es algo que me ha llevado bastante tiempo descubriendo y así os ahorro un trabajo. Veréis, cuando hacemos una pieza de arcilla polimérica y la queremos convertir en una pieza de disutería, es tan sencillo como ponerle una furnitura, ¿vale? Pero no es tan sencillo a su vez. No todos los adhesivos, todos los pegamentos reaccionan bien pegando el metal con lo que es la arcilla. Si os fijáis, no sé si enfoca... a ver si me enfoca a mí, no le enfoca a él. Vale, si os fijáis, este pendiente simplemente pues tiene una capa de pegamento y pegada a la furnitura. Yo utilizo Araldit de doble componente para que el acabado quede bien y se adhiera. La verdad es que funciona. ¿Qué pasa? Que depende también de las condiciones climáticas y del estado de la mezcla de Araldit. Me ha pasado con algunos pendientes que he vendido que en poco tiempo se les ha despegado la furnitura y esto me tenía bastante preocupada. Entonces he decidido probar cosas nuevas. En este momento estoy trabajando, además de una capa del Araldit y procurar que la furnitura sea más grande para que la superficie de contacto con la pieza sea mayor, lo que he comenzado a hacer es aplicar una capa de resina que cubre por encima tanto la furnitura como la pieza. Si os fijáis, está brillante, perfecta y preciosa. Pues eso es porque la furnitura queda encapsulada dentro de la pieza, dentro de la resina. La verdad es que me parece una solución estupenda. Sí que es cierto que es trabajoso, en mi caso, que hago muchísimas piezas, pero para vosotras, si hacéis solamente piezas para vuestro consumo, es una manera estupenda de poder acabar una pieza con mucha calidad. Bueno, hoy quería dedicar este apartado solo a esto. Uy, se me escapa la pieza. Porque me parece de vital importancia para la gente que me compra y para los que estáis haciendo y aprendiendo técnicas sobre arcilla polimérica. Os voy a dejar un pequeño vídeo adjunto a esto, que es sobre cómo termino yo también mis piezas cuando tienen un acabado con acrílico. Yo algunas de mis piezas las trabajo con silkscreen, que son unas láminas de seda con un dibujo que tú luego marcas con acrílico. ¿Qué pasa? Que si yo lo dejara así, sin barnizar, al rozarse se levantaría el dibujo entonces yo lo trabajo con una capa superior en la que le añado un barniz de alta resistencia de acabado mate para que no varíe en absoluto el acabado de la pieza. Cuando no quiero aportarle brillo hago eso. Cuando quiero aportarle brillo prefiero aplicarle una resina. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a aprovechar, os voy a enseñar con qué resina estoy trabajando yo ahora. Esta es una de ellas, Epocast, ¿vale? Se mezcla, aquí te dice directamente cuánto tienes que mezclar de cada bote, lo mezclas, lo aplicas con cuidado, es súper pringoso, mejor trabajar con una base de silicona para que no estropeemos la superficie en la que trabajamos. Y bueno, eso ya iréis viendo, os haré algún vídeo de cómo acabo mis piezas. También hay posibilidad de resinas con uva que se aplica a luz ultravioleta y se secan en el momento y otras resinas de secado más rápido que esa que os he enseñado. Pero bueno, ya veremos las diferencias. Por el momento vamos a quedarnos con un buen acabado de la pieza, con la furnitura trasera, para que nuestra pieza quede acabada con una calidad estupenda, ¿vale? Venga, os enseño un vídeo de cómo acabo la parte frontal para que lo veáis. Y es todo. Venga, chao. Bueno, aquí os voy enseñando. ¿Veis el acabado? ¿Veis cómo os decía antes? Que teníamos la parte de atrás resinada con la furnitura encapsulada para que el acabado vaya perfecto. No todos los pendientes utilizo esta misma técnica, pero sí en muchos, dependiendo un poco del tipo de furnitura que utilice. Ahora aquí ya lo que os comentaba es el acabado frontal. Como veis, aplico una capita fina de un barniz acrílico de ultra resistente, de acabado satinado, para que apenas se diferencie la zona que está barnizada de la zona que no lo está. Lo que me interesa es un acabado muy natural, simplemente que esté bien protegida la pieza, ¿vale? Muy bien. Bien. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Así todas las piezas y lo coloco en esta criba para que no me gotee sobre el resto, ¿vale? Bueno, todas estas cositas y muchas más las podéis ir aprendiendo conmigo, así que suscribiros a www.chantacham.com Gracias. 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 Gracias.